Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que se toman un momento de su tiempo para escucharme contar estas cosas raras del mundo cuántico. Y creo que también esta es una buena oportunidad para agradecer al programa de becas de licenciatura que nos benefició a muchos de nosotros y sin el cual yo no sería matemático. Entonces hoy les voy a contar unos rollos que he estado trabajando últimamente que son cuánticos, que suenan un poco impresionantes, pero en realidad solo es cosa de matrices. Entonces vamos a estar hablando de matrices realmente. Javier, te escucho con un poquito de eco, un poquito de zzzz. ¿Hay algo que se pueda acomodar o...? Pues... No se me ocurre qué pueda hacer. Ok, bueno. Es razonable. Te escuchamos lo suficientemente bien. Bueno, perdón. Vale. Ah, y estoy moralmente obligado a reconocer que recibí apoyo financiero del equivalente estadounidense del CONACYT, el National Science Foundation. Y también esto es trabajo conjunto con Andrew Swift, que es mi postdoc aquí en Oklahoma. Entonces, podría yo simplemente darles esta definición de grafo cuántico y empezar a trabajar con ella, pero en realidad quiero pasar buena parte de la charla motivando de dónde viene esta definición. Entonces vamos a hablar un poco de teoría de la información. Aquí el objeto principal va a ser un canal, que consiste de un alfabeto de entrada y uno de salida, que son conjuntos finitos. Y un vector de números no negativos que suman uno para cada entrada X. Esto lo que quiere decir es simplemente una probabilidad condicional. Si mi entrada es X, obtengo cada Y con probabilidad P de Y dado X. Entonces, esto lo que modela es algún artefacto en el que metemos una entrada y del lado de la salida, pues no sabemos con seguridad qué va a salir, pero sí tenemos las probabilidades de qué puede salir. Una vez que tenemos un canal así, podemos definir lo que se llama el grafo de confusión. Y esto simplemente quiere decir, dos entradas van a estar conectadas en el grafo si es posible que me den la misma salida. O sea, existe una Y de salida para la cual estas dos probabilidades son ambas positivas. Entonces, si yo estoy en el lado de la recepción y veo que sale la Y, yo no sé si en la entrada entró el X1 o el X2. Entonces, esto es un problema en términos de la comunicación. Una pequeña observación para más tarde es, una manera un poco rebuscada de decir esto, es X1 y X2 van a ser confundidos si cuando tomo sus vectores de probabilidades y los multiplico coordenada a coordenada, no obtengo cero. Que este vector no sea cero es simplemente que hay una coordenada donde no es cero. Entonces, esto es exactamente lo mismo, pero verlo en términos del vector entero va a ser útil más tarde. Entonces, ¿por qué nos interesa semejante objeto? Digo, suena bien. No les voy a dar muchos detalles, pero quiero tratar de convencerlos de que propiedades de este grafo de confusión nos pueden dar información acerca del canal. Por ejemplo, si el grafo es completo, o sea que todo se puede confundir con todo, este canal es inútil. No podemos transmitir nada, porque no hay manera de distinguir entre cualquiera entradas posibles. Ahora bien, si el grafo no tuviese ninguna arista, entonces el canal es perfecto. No hay confusiones en lo absoluto. Ahora bien, en la realidad, nunca vamos a estar en uno de estos casos extremos. Va a haber algo intermedio. Este es un ejemplo que tomé del libro de Lovas, Graphs and Geometry, en el cual la idea es que mandas letras escritas a mano, y pues hay algunas que se pueden confundir unas con otras. Y por ejemplo, mirando el grafo, que es un objeto más sencillo que el canal, ahí podemos medir propiedades del canal. Una muy sencilla es, si veo el máximo número de vértices que no tienen aristas entre ellos, lo que se llama un conjunto independiente, eso es lo mismo que el máximo número de mensajes de longitud 1, que se pueden transmitir por el canal sin que haya confusiones. Entonces, este es un ejemplo un poco bobo, solo para darles una idea, de que estudiar este objeto geométrico, este grafo de confusión, nos ayuda a entender las propiedades del canal en términos de transmitir información. Y no les digo más, no solo por cuestiones de tiempo, sino porque yo la verdad no sé más. Bueno, esto, ok, suena sensato. Para poder hablar de la versión cuántica, vamos a tener que pensar en el canal de un modo ligeramente distinto. Dado que las salidas de por sí no van a ser deterministas, van a ser probabilidades, podríamos pensar en entradas, que también son probabilidades. ¿Y cómo diseñaríamos semejante cosa? Bueno, hay una opción bastante natural. Si para cada X en la entrada tengo una probabilidad alfa X, de que ese X suceda, por probabilidad condicional, puedo simplemente multiplicar y sumar y etc. Y entonces la distribución de probabilidad sobre las salidas que va a corresponder a esta distribución sobre las entradas, pues se calcula de esta manera. La suma de los coeficientes alfa multiplicado por los vectores de probabilidad que ya estaban asociados a cada entrada. ¿Y por qué esto es interesante? Bueno, porque esto es un operador lineal. En principio esto lo estamos definiendo cuando las alfas suman uno, pero esta expresión tiene sentido para cualquier vector de alfas. Entonces esto es un operador lineal que se come un vector cuyas entradas están indizadas por el alfabeto de entrada y escupe un vector cuyas entradas están indizadas por el alfabeto de salida. Ahora bien, no cualquier operador lineal va a poder surgir de esta manera. Estos operadores lineales satisfacen dos propiedades importantes. Una es que son positivos. O sea, si tomo un vector cuyas entradas son positivas, lo que sale es otro vector con entradas positivas. Y eso es porque estos P's tienen entradas positivas. Y con positivas quiero decir no negativas en realidad. Y la segunda condición es que esto preserva vectores de probabilidad. Lo diseñamos de esta manera. Si las alfas suman uno, este vector de acá también va a tener entradas que suman uno porque cada uno de los P de X tiene a su vez entradas que suman uno. Una manera ligeramente distinta de decir lo mismo es que este operador lineal phi preserva la suma de coordenadas de un vector. Y bueno, si la entrada es de probabilidad, el de salida también va a ser de probabilidad. Si sumaban uno, van a seguir sumando uno. Y por la primera propiedad preservamos el que sean no negativos. Entonces, esta es una manera lineal de ver estos canales. Son operadores lineales que satisfacen este par de propiedades sencillas. Y ahora sí, es momento de pasar al cuántico. Filosóficamente, cuando uno hace cosas cuánticas, muchas veces lo que se hace es reemplazar vectores por matrices. Hay cuestiones físicas por las que esto tiene sentido y etcétera, etcétera, pero una vez más, yo de eso no sé nada, así que no les voy a contar mucho. La idea es simplemente, bueno, un vector se puede ver como una matriz diagonal y entonces cualquier propiedad que yo estaba trabajando en el mundo de los vectores voy a buscar propiedades correspondientes en el mundo de las matrices y que sean una generalización. Por ejemplo, el producto coordenada a coordenada de vectores, si veo las matrices asociadas, se convierte en el producto de matrices o composición de los operadores lineales. dado que vamos a estar hablando de matrices, voy a necesitar un poquito de notación. M sub NK son matrices de N por K con entradas complejas, siempre tendrán entradas complejas. Voy a usar esta notación de la estrella que se entiende como el adjunto. Si no están acostumbrados a trabajar con esto, pues es simplemente la transpuesta conjugada. y es adjunto en el sentido de pues análisis funcional. Los productos internos se preservan entre comillas si movemos la A al otro lado con la A estrella. Entonces, si no han usado esto nunca antes va a ser un poco extraño, pero si hacen la cuenta, la transpuesta conjugada hace exactamente esto. Entonces, para hablar de canales vamos a querer hablar en el mundo cuántico, quiero decir, vamos a querer cosas que preserven probabilidades y sean positivas y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es una probabilidad en el mundo cuántico? Estos son los llamados estados que pueden haber escuchado antes. son simplemente matrices de n por n que son no negativas, lo cual por definición quiere decir que son autoadjuntas y son semidefinidas positivas y tales que la traza es 1. Fíjense que si tomamos un vector de probabilidad y creamos la matriz diagonal asociada, esta matriz diagonal asociada justo satisface de estas dos condiciones. Es un poquito de trabajo tal vez verificar la primera pero no es tan difícil, la segunda es obvia y más aún por el teóno espectral todo estado se ve así con respecto a alguna base ortonormal y esta es y esta es justo la clave de los conceptos cuánticos van a depender solamente del operador lineal asociado a la matriz y no realmente de la matriz entonces es por eso que esta definición de estado que es una definición que no depende de la base está generalizando la idea de un vector de probabilidad bueno entonces si se creen que eso es una buena idea cuántica de probabilidad pues tratemos de definir un canal cuántico antes teníamos un operador lineal de vectores a vectores pues ahora deberíamos tener uno de matrices a matrices antes el operador preservaba vectores positivos o no negativos bueno ahora querremos que el operador lineal preserve matrices positivas y también vamos a requerir que precede la traza antes preservaba la suma de coordenadas lo el concepto correspondiente de matrices es la traza si están pensando bueno y por qué no pides la suma de todas las coordenadas las entradas de la matriz es porque eso es un concepto que depende de la base tenemos uno que no dependa de la base y bueno es claro que si pide estas condiciones este operador lineal va a preservar estados estas probabilidades cuánticas y moralmente esta es la definición de canal cuántico pero técnicamente no está bien entonces hay una condición extra que es que no basta con que sea positivo tiene que ser lo que llama completamente positivo que quiere decir que si lo amplifican tomando producto tensorial con una identidad eso sigue siendo positivo si nunca han visto esto olvídenlo por completo quédense simplemente con la positividad pero esto si tiene una interpretación física quiere decir que si ven su sistema como parte de un sistema más grande las cosas tienen que funcionar bueno eso está bien como definición pero que hay de ejemplo les puedo presentar algún ejemplo hay una manera muy fácil de crear un operador lineal positivo entre espacios de matrices que es multiplicar por A de un lado y por A estrella del otro si hacen la cuenta rápido se ve que esto es un operador positivo presenta positividad de matrices más aún esto resulta ser completamente positivo y este ejemplo es básicamente todo lo que hay la única manera de ser completamente positivo es ser una suma de estos operadores sencillos esto es un teorema de Choy Krauss que aquí se los escribo con todo detalle pero lo que importa es la idea entonces los canales cuánticos son operadores lineales entre espacios de matrices que son completamente positivos entonces tienen que ver de esta manera y la condición de que preserve la traza resulta que también se puede codificar como parte de las matrices apareciendo en esta expresión la identidad va a identidad que ser igual a esta suma de aquí una vez más no es complicado pero no les hago la cuenta entonces bueno les conté que el grafo de confusión nos da información sobre el canal que sería el grafo de confusión cuántico recordemos que era en un canal clásico la entrada ahí se confunde con la j si después de aplicar el canal y tomo la multiplicación coordenada coordenada me sale algo que no es cero entonces bueno en el mundo cuántico vamos a necesitar un poquito extra esto de hecho me dice cuando dos subconjuntos pueden ser confundidos en el sentido de que hay un vértice en a y un vértice en b que pueden ser confundidos y esto se ve exactamente igual la clave va a ser observar que y aquí cuando escribo la función indicadora de a me refiero al vector que tiene entradas uno en las coordenadas correspondientes a y cero en las coordenadas correspondientes al complemento de a las matrices diagonales que tienen unos y ceros en la diagonal son muy especiales son proyecciones ortogonales y otra vez por el termo espectral todas las proyecciones ortogonales se ven así en alguna base entonces para ir del mundo clásico al cuántico la moraleja es que en vez de ver subconjuntos de los números del uno al n vamos a pensar en proyecciones ortogonales entonces las proyecciones ortogonales van a jugar el papel de los subconjuntos y pues este grafo de confusión cuántico tendría que distinguir cuando dos proyecciones ortogonales se confunden o no eso se va a escribir de la misma manera exactamente pero ahora esto en vez de ser producto coordenada coordenada es producto de matrices y bueno si hace uno cuentas esto que queremos que no sea cero es una suma complicada o equivalentemente podemos pensar en cuándo es esto cero y aquí si tiene una suma de números no negativos la suma es cero si solo si cada uno de ellos es cero haciendo unas cuentas similares resulta que puede uno identificar cuándo esta suma es cero en términos de pequeñas porciones de la suma y al final de esta historia el grafo de confusión cuántico asociado a un canal cuántico va a ser el subespacio generado por estos productos donde las as son las que aparecen en la representación del canal y esto pues bueno si solo se los hubiese presentado así nomás pues vería muy extraño pero cumple exactamente lo que queríamos dos proyecciones van a ser confundidas por el canal o más bien distinguidas por el canal si solo si cada vez que toman un elemento de este subespacio y lo multiplican por las proyecciones o piden cero un detalle importante es que esto no depende de la representación del canal entonces al final de la historia tenemos este objeto complicado un operador lineal entre espacios de matrices nos interesan propiedades y algunas de esas propiedades van a estar codificadas en este objeto que es más sencillo es simplemente un subespacio lineal del espacio de matrices que es el dominio esto suena bastante complicado en abstracto así que es mejor pensar en un ejemplo ¿qué pasa si empiezan con un canal clásico y generan un canal cuántico asociado que actúa diagonalmente en espacios de matrices pues resulta que esta construcción tan complicada en realidad es muy sencilla si miran el grafo de confusión clásico del canal el grafo de confusión cuántico del canal cuántico asociado va a ser un espacio de matrices que es muy sencillo de escribir está generado por estas matrices E I J que tienen un uno en la entrada I J y ceros en todas las demás pero los únicos pares I J que van a aparecer son aquellos donde I es igual a J o donde I está conectado con J en particular aquí en este ejemplo de cuatro vértices lo que obtenemos es el espacio de matrices que se ven así y estos ceros que aparecen aquí corresponden a que el dos y el cuatro no están conectados el tres y el uno no están conectados y ahora sí aquí viene la definición de grafo cuántico un grafo cuántico es un subespacio lineal del espacio de matrices que contiene la identidad y es cerrado bajo los adjuntos la transpuesta conjugada la construcción esta que les mostré claramente cumple estas propiedades y más aún cualquier subespacio que se tomen con estas propiedades va a estar asociado a un canal cuántico entonces esta definición es realmente equivalente a esos subespacios asociados a los canales cuánticos y si en este momento ya les parece demasiado todo esto de la teoría de información cuántica y etcétera se pueden olvidar de toda esa justificación lo que les quiero contar es que debido a esta construcción esta asociación que va de grafos clásicos a estos grafos cuánticos algo que puede uno hacer es independientemente de los rollos de teoría de información tomar un concepto de teoría de grafos y tratar de generalizarlo al mundo de los grafos cuánticos en teoría la información esto se ha hecho para conceptos que para ellos son importantes pero si uno llega desde afuera puede pensar en conceptos que no son tan importantes para ellos pero que son básicos por ejemplo conexidad y este es uno de los trabajos conjuntos con Andrew que mencioné ahora bien todos sabemos que significa que un grafo sea conexo de cualquier vértice puedo llegar a otro vértice por un caminito sobre el grafo este de acá no es conexo porque no puedo ir de aquí a aquí una manera alternativa de definir la conexidad un poco más complicada es que puedo partir los vértices en dos subconjuntos tales que no hay conexiones entre los dos subconjuntos pueden ver como esto está oliendo ya de subconjuntos que es lo que hacemos en el mundo cuántico entonces ¿cómo podríamos definir la conexidad para un grafo cuántico? pues podemos tomar el ejemplito este de el grafo cuántico asociado a un grafo clásico y tratar de ver ahí si podemos descubrir cómo se ve la conexidad y bueno dado que estos ej satisfacen esta propiedad el ej multiplicado por ej k es ik eik esto quiere decir que un caminito en el grafo que va de i a j y lo de j k y lo de k l se puede codificar mediante un producto de matrices de este estilo entonces si el grafo es conexo entre cual izquierda dos i j voy a poder crear la matriz e j pues usando productos de este estilo que vienen del grafo cuántico sg entonces la implicación a la derecha es trivial hacia la izquierda toma un poquito más de trabajo pero no es difícil y esto sugiere una manera de definir conexidad para grafos cuánticos el grafo cuántico es conexo si solo si cualquier matriz puede ser expresada como una combinación lineal de productos de cosas que viven en el grafo cuántico y con un control sobre el tamaño del producto entonces el ejemplito que les mostré en la diapositiva previa básicamente dice que un grafo clásico es conexo si solo si el grafo cuántico asociado es conexo en este sentido y algo que pudimos probar es que la otra definición de conexidad también es válida en este mundo cuántico un grafo cuántico no es conexo si solo si existen proyecciones complementarias tales que entre comillas no hay aristas entre ellas o sea cuando tomamos los productos de cosas en el grafo cuántico con estas proyecciones complementarias siempre da cero la implicación hacia la izquierda es fácil la implicación de la derecha pues no es tan difícil si uno sabe teoremas fuertes de álgebras estrellas de dimensión finita y cosas así así que a pesar de que esto es lo mismo entre comillas que la versión clásica la prueba cuántica no necesariamente es la misma de hecho en general no lo va a ser va a ser mucho más complicado pero en fin esto es bastante divertido y uno puede empezar a probar otras cosas clásicas este es un teorema de Tutte Nash Williams que clasifica la conexidad en términos de contar aristas pues también tenemos una versión no quiero invertir mucho tiempo en los detalles solo les quiero contar que esto se puede hacer nada más que lo que antes era una partición de vértices ahora tiene que ser una familia de proyecciones que son ortogonales entre ellas y que suman la identidad y un detalle que a mí me gusta mucho de este negocio es este teorema si tenemos un grafo cuántico y una base ortonormal podemos asociarle un grafo clásico que es simplemente la información que dice si el grafo cuántico está distinguiendo o confundiendo a los vectores en la base ortonormal lo que el teorema dice es que el grafo cuántico es conexo si solamente sí todos los grafos clásicos asociados también son conexos lo que para mí esto quiere decir es que puedo pensar en un grafo cuántico como una especie de superposición de una familia de muchos grafos clásicos y hay nociones como esta de conexidad que están contenidas en la familia de estos grafos clásicos también hemos probado otras cosas que tienen que ver con la conexidad clásica incluyendo k conexidad y algo llamado representaciones ortogonales pero dado que tengo muy poco tiempo bastante déjenme nomás hablarle muy poquitito del segundo ejemplo que es pensar en grafos como espacios métricos si tengo un grafo puedo hablar de la distancia entre vértices como la longitud de la trayectoria más corta entre los dos vértices ¿cuál es la versión cuántica de esto? pues bueno una vez más mirando el ejemplo este del grafo cuántico asociado a un grafo clásico pueden ver que estas potencias que definimos corresponden a las parejas de vértices que están a distancia a lo más el numerito aquí en la potencia entonces toda la información del grafo como espaciométrico está contenida en esta cadena de subespacios uno puede generalizar esta definición y pensar en una métrica cuántica justo Raquel nos habló de métricas hace un rato pues una métrica cuántica no se va a aparecer en nada una métrica clásica va a ser una cadena de subespacios generados a partir del grafo cuántico mediante esta operación de tomar potencias esto está rarísimo lo importante es que podemos usar esto para definir distancia entre proyecciones que simplemente en qué índice puedo conectar a las proyecciones y esto es una mini probadita de todo un mundo que es definir espacios métricos cuánticos en algebras de operadores realmente de von Neumann y que es un área que actualmente está muy activa y hay mucho por hacer si les interesa está ampliamente abierto aunque es un poco técnico y un mini detalle ya para terminar de algo que hicimos en un segundo trabajo es definir estudiar grafos expansores cuánticos desde un punto de vista métrico y bueno los grafos expansores están definidos clásicamente es muy probable que los hayan visto son grafos en los que se satisface una desigualdad isoperimétrica en el sentido de que si tienen un subconjunto de vértices que no es muy grande tienen un control del tamaño de la frontera donde la frontera son los vértices que están a distancia a lo más uno o sea los que están conectados con alguien adentro bueno voy a terminar aquí por cuestiones del tiempo pero si les interesa en el paper pueden ver cómo exploramos todo esto en el mundo cuántico desde un punto de vista métrico y muchas gracias gracias Javier ya tenemos una pregunta en el chat que dice que hay relación con teoría de códigos y criptografía que hay cosas parecidas que suenan parecido en esto la hace María de la Paz si pues la verdad no sé si es cierto que hay teoría de códigos y criptografía cuánticos y todas estas cosas se parecen mucho pero mi conocimiento personal es básicamente nulo y no puedo decir es algo que a mí me interesa y si sería muy interesante en general estudiar esto ok alguien tiene otra pregunta yo puedo preguntar sabes que es una quiver representation y no porque se parece es como que tienes tienes unos tienes un grafo con espacios vectoriales en cada en cada vértice y luego la representación es como que tienes unos mapeos lineales que van de uno a otro y satisfacen ciertas cosas y suena un poquito parecido bueno ahora como todo esto es finito y veo mucha combinatoria estas cosas muchas veces vale hacerlas también en característica P y me estaba preguntando si lo intentaron y si por ejemplo el concepto de conexidad cambia completamente no tengo la más remota idea porque los resultados de álgebra estrella que estamos usando son totalmente de los complejos no tengo idea de álgebra estrella sobre campos diferentes bueno normalmente los campos diferentes son simples porque son infinitos ahora la métrica cuántica que introdujiste se parece mucho a la de los peádicos igual bueno no sé ok bueno gracias muchísimas gracias yo también tengo una pregunta Javier este hablabas de conexidad ¿no? cómo se pueden emular algunos conceptos ¿tienes algo también como alguna medida de conexidad por vértices por aristas cosas del estilo? no y eso es porque hablar de vértices en el mundo cuántico es peligroso porque pues los vértices de alguna manera corresponden a proyecciones ortogonales de rango uno pero entonces las cosas se vuelven muy extrañas entonces si uno habla de cosas muy globales como esto de la conexidad si hemos podido hacerlo pero lo que mencioné la conexidad eso es más o menos la conexidad por vértices pero la de por aristas esa es la que es imposible porque no hay una buena noción de arista vale pues alguna última pregunta que le quiero hacer bueno si no nos agradecemos nuevamente a Javier gracias a Javier